Seguimos activos a través de nuestras redes sociales y de nuestras transmisiones en YouTube y nuestro canal digital. Esto es Chica al Día. Enrique Capriles le contesta a la periodista Maru Morales sobre la aplicación del artículo 187, numeral 11. ¿Una consideración tuya sobre este debate que se está dando en la asamblea de la aplicación del artículo 187? Pero es que mira, yo te digo una cosa, pero que ya lo explicó Juan Clarito. Yo les digo algo, dan el debate y lo aprueban. ¿Eso cambió las cosas mañana? Mire, yo creo que hay cosas, de verdad, y se los digo a la gente con mucho cariño y mucho respeto, hay cosas que no se debaten públicamente. O sea, cosas que son de reserva, de debate reservado, estratégica, de táctica. Aquí hay cosas, o sea, y yo veo alguna gente que cada día más dirigente, también el ciudadano común en su desesperación lógica de una situación, le quitan a la gente la electricidad, el agua. O sea, aquí nos llevaron a África el siglo pasado. O sea, esa es la realidad de lo que, aquí nos africanizamos los venezolanos. África del siglo pasado. Entonces, yo entiendo la desesperación de la gente. Mira, pero yo te voy a decir algo. Yo creo que también todos los líderes de la oposición deberían como unirse y mantener un mismo discurso y apoyo al presidente encargado, Juan Guaidó. No diferentes focos, porque eso ha sido más de lo mismo todos estos años de la dictadura que hemos vivido con Nicolás y con Hugo Chávez en su momento. Y asumir estos otros líderes o estos otros miembros de la oposición que ahora quien lleva el liderazgo es Juan Guaidó y que deberían seguir por completo esa línea. Fíjate que eso de que compare a Venezuela con el continente africano, yo creo que se queda corto, porque la situación que tiene Venezuela en estos momentos no se vive en África. Eso de estar días completos sin luz. Pero antes veíamos esos casos en estos países y uno decía, pobre gente, veías el hambre, la precariedad, todo lo que esa gente veía. Tú decías, imagínate, pobrecitos esos niños. Ahora lo vive nuestro país, lo vivimos en carne propia. Tenemos amigos, familiares que están padeciendo esta crisis. Exactamente, acabamos de ver de esas imágenes donde veíamos los niños comiendo de la basura. Pues ahora les digo que Francesco Roca, quien es presidente de la Cruz Roja, emite un mensaje ante los medios de comunicación acerca de la ayuda humanitaria en Venezuela. Legalmente, para entregar la ayuda, el planteamiento fue muy claro. Es claro que parte de lo que puedo contestar es parte de la confidencialidad del diálogo y no quiero hablar sobre esto, pero si yo estoy aquí es porque tengo bastante seguridad que se va a cumplir nuestra acción humanitaria aquí junto con los bravos voluntarios de la Cruz Roja venezolana. Pues sí, estamos escuchando estas declaraciones y realmente lo que nos deja o nos pone a pensar es que muy pronto va a poder llegar toda esta ayuda humanitaria a Venezuela. Pero en conjunto con la Cruz Roja. Exactamente, va a ser el canal o una de las vías que pudiera utilizar para entrar esta ayuda humanitaria. La pregunta es, ¿habrá entrado la totalidad de la ayuda humanitaria a nuestro país, a Venezuela? ¿Habrá ayuda humanitaria por fuera de Venezuela? ¿Todavía quedarán más campones? Yo creo que sí, queda mucha, mucha... Exactamente, yo estoy convencido que queda muchísima ayuda humanitaria por entrar. Recordemos que se habló de una cantidad muy grande de toneladas de insumos que iban a ser distribuidos en Venezuela y que iban a entrar por diversas vías aéreas, marítimas y terrestres. Vamos con más información y alerta Venezuela, alerta Carabobo. Se divisa cargamento de artillería militar rusa camino al centro occidente de nuestro país. Ahí estamos viendo, esto es cortesía de Venezuela vuelve urgente. Usuarios reportan ingreso de armamento militar ruso a Valencia. Ellos etiquetan a Juan Guaidó y por supuesto a Marco Rubio. Sí, como sabemos, Estados Unidos ha hecho mucho hincapié en que todo esto de estar en contacto con los rusos, de la entrada de armamento, la entrada de equipo militar, es una afrenta directa a los Estados Unidos y según nos han dicho, no se van a quedar callados con esto. ¿Esto sería entonces como buscarle pleito a los Estados Unidos? Exactamente, es una forma indirecta de mostrarle a los Estados Unidos que están en posible guerra. Bueno, hace unos días comentamos y lo comentaron todas las noticias y las redes sociales que habían dos aviones rusos que habían llegado a nuestro país. ¿Será entonces el contenido de estos aviones lo que estamos viendo en pantalla que está transitando por el estado Carabobo? Exactamente, es posible que esto sea algo de lo que vino en esos aviones. Esto es rumbo a la regional del centro, en estas imágenes. Correcto, en sentido de la ciudad capital hacia el centro. Fíjate que una de las cosas que también venía en uno de esos aviones rusos era algo así como 90 militares, se hablaba de ese número de militares rusos, 90. Ahora les cuento que lo publica Luis Olavarrieta en su cuenta de Instagram. Su nombre, César Sosa, más de 50 años de meritocracia y una labor invaluable. Vamos a ver esta imagen de este maestro. Esto me pareció hermosísimo. Exactamente. Si pueden ver la imagen a estos alumnos y al maestro en el medio de estos niños. La imagen de Carupano, el principio de la educación es predicar con el ejemplo. Un profesor se ha negado a dejar de dar clases, ni el apagón ha detenido sus ganas por enseñar. César Sosa es un maestro de física con más de 50 años de ejercicio profesional. Es tan estricto en su materia que las aceras de la unidad educativa estuvieron llenas del alumnado luego que se decretara la suspensión de las actividades escolares. Ahí deja el señor, ¿no? Y de las cosas bonitas que vale la pena rescatar en medio de toda esta situación. Fíjate que él además le exigió a todos los alumnos que tenían que ir con su uniforme limpio, planchado, con su moral completo, con todos los útiles escolares, como diciendo, si el gobierno no permite que ustedes estudien, yo les voy a dar las clases. Si los colegios no abren las puertas, yo les voy a dar las clases en la calle. Es una muestra más, así como lo que vimos al principio de la chica que hizo de taxi por Maracalbo. Es una parte de la Venezuela soñada. Este maestro nos inspira, inspira a esa Venezuela que todos añoramos y soñamos. Y por el contrario, después de ver esta noticia, ahora nos toca ver a Winston Vallenilla, que alega que los venezolanos con gallardía estamos y que defendiendo la patria de una guerra provocada por la derecha. Y creo que en este caso el presidente del canal usurpador se equivocó de discurso, porque la oposición a la que él se refiere está luchando de la guerra sistemática a la que nos tiene impuesta un desgobierno, que desapareció los productos de la cesta básica, que desapareció los repuestos de los vehículos, los medicamentos, nos sembró la pérdida de valores, entre otras tantas cosas. Pero los quitaron todos, como hemos dicho. Pero de esta manera, Winston, rodilla en tierra y el combo tirano de la revolución, le mienten a sus poquitos de seguidores. ¿Qué aún mantiene? Vamos a ver este material. Estamos viendo esta imagen de Winston Vallenilla. Dice, los venezolanos hemos superado con gallardía diversos obstáculos y todo tipo de guerras que la derecha nos ha impuesto ante estas barreras. El pueblo ha salido siempre victorioso, una vez más, por ser una patria libre, soberana e independiente. Vamos a ver el video, por favor. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fuere, la respuesta de todos y de todas los patriotas. Los que sentimos a la patria, hasta en las vísceras, es unidad, lucha, batalla y victoria. Así mentimos. Una vez más. Hizo Winston Vallenilla. Porque ha sido mentira tras mentira tras mentira. No, pero él nos dice a nosotros mentirosos y que si estamos engañando al pueblo y psicológicamente los estamos manipulando. De verdad que Winston, yo siempre lo he dicho, es otra persona. Exactamente, una manipulación constante ahí tratando de mantenerse aferrado al poder, a lo que ha logrado pues al margen del desgobierno. Es como si le estuviese pidiendo una bonificación por mentirle al pueblo o por cada vez que le jala a Nicolás Maduro. Sí, deben tener seguramente, exactamente, algún tipo de bono, algo deben recibir cada vez que se pronuncian de esta manera. Oh bueno, porque saben que después de esto no le queda más nada, ¿a dónde va a conseguir más trabajo? ¿a dónde se va a ir a vivir Winston Vallenilla? A lo mejor a Portugal, por aquello de que la esposa es descendiente de portugueses. Que lo acepte por allá, le hacen scratch donde esté el repudio de la cantidad de venezolanos que estamos en el exilio, por supuesto que no van a permitir que ese hombre pueda vivir tranquilo después de todo el daño que le ha hecho el pueblo. O le tocará como aquellas películas donde la gente se cambiaba la cara, le tocará hacerse sopotoscientas cirugías para ver si no lo reconocen. El nuevo Señor de los Cielos. Exactamente, como el Señor de los Cielos. Nos vamos al corte, ya venimos con más. ¡Gracias!